Hola a todos, bienvenidos un día más a este sub canal Bellasuras me encuentro en Canadá y les quiero hacer un vlog de todos los lugares y todas las cosas que voy a hacer espero que me salga bien, así que si más muera vamos a comenzar Bellasuras me encuentro en Canadá Bellasuras me encuentro en las cataratas de Niágara y si les hablo un poco bajito es porque me da un poquito de pena aquí hay mucha mucha gente, les quiero mostrar este recorrido que voy a hacer espero que les guste y que les impresione tanto como me ha impresionado a mí este es un lugar muy muy lindo y realmente impresionante les voy a tratar de grabar todo todo lo posible aunque esto también es muy húmedo me estoy mojando también aquí por eso a lo mejor ven en algún momento el lente empañado les quiero mostrar todo 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 vamos a ver si lo logro hacer ¡Gracias! 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 acá abajo hay como si fuera para jugar bolos, maquinitas... eso sí pueden apreciar bien pero está bien divertido esto aquí porque afuera hay un sol y un calor ya no les puedo explicar no está ahora para ir a ver las cataratas las cataratas fue anoche y realmente se pasó bastante bien ahí mira como se ve ya estoy aquí en la parte de abajo están los juegos miren miren qué lindo aquí me voy a traer una foto ahora yo ya estoy en el buffet y miren qué cosa más linda qué vista más linda desde aquí wow wow bellesuras me voy a montar ahora en el parquito que me va a llevar a las cataratas si me cataratas a las cataratas estoy cansada y me muero un poquito la va a cambiar de tanta voz con la alma les voy a enseñar ahora ahí es donde me voy a montar acá miren miren acá me voy a montar ahora y voy a ver si los puedo pasear conmigo para el barquito no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.